Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hay seis cosas, y hasta siete, que el Señor aborrece por completo, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y el que provoca peleas entre hermanos. Proverbios 6, 16 y 19 Hola chicos, buen día. Hoy es jueves 31 de julio, ya estamos finalizando este primer mes de la segunda mitad del año. No cabe duda que los días pasan súper rápido. Gracias a Dios que podemos estudiar de su palabra, que podemos prepararnos día con día para el regreso de Jesucristo, para poder llevar este mensaje de salvación a más personas. El día de hoy les recuerdo que tenemos nuestro bando de oración de los martes y jueves, hoy a la una de la tarde hora local de tu país. Oremos amiguitos por todos los niños del mundo, para que puedan seguir creciendo en sabiduría e inteligencia para Dios, para poder llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, para que podamos cumplir la meta, Cristo Jesús pueda regresar pronto por nosotros. Hay mucho sufrimiento, yo lo sé, lo vivo en mi propia vida, pero tenemos la esperanza. Transmitamos esa esperanza a los demás, para que sepan que Cristo Jesús pronto vendrá a rescatarnos de todo este mal. Prohibido dar picotazos Ese es el título de la matinal de hoy. Andy volvió a casa con una gallina herida en los brazos. No podía creerlo. Sus gallinas lo estaban haciendo de nuevo. Trataban de sacarse los ojos unas a otras a picotazos. Algunas se paseaban por el gallinero con actitud arrogante, buscando pleitos, retándose mutuamente y buscando contrincantes que desafiaran su autoridad. Era evidente que tenían un grave problema con el yo. De alguna forma, Andy tendría que detener aquello. Pero, ¿cómo podía obligar a unas gallinas a llevarse bien? Pensó que debía haber una solución. Luego supo que había otros granjeros con el mismo problema. Ese fue el incentivo para que se inventaran los primeros lentes para gallinas. Una sencilla y extraordinaria invención dirigida a resolver el problema de la intolerancia a aviar. Las gafas no tenían el propósito de mejorar la visión de las gallinas, sino de nublarla para que un ave no pudiera ver a los demás. Y las demás no la vieran a ella. Así no se sentirían amenazadas por la presencia de otras gallinas ni inclinadas a pelear. En 1903, se le concedió a Andrew Jackson Jr. una patente por su invención. Aunque su invento funcionaba bien, jamás llegó a popularizarse. 15 años después de que Jackson hubiera recibido su patente, en la ciudad de Munich, Alemania, la gente se preparaba para la guerra. Aquella era una contienda motivada a sí mismo por el yo, como la de las gallinas de Jackson. Millones de personas murieron a causa de aquel conflicto. Lástima que Jackson no diseñó unas gafas que solucionaran el problema del orgullo humano. Dios odia a los buscapleitos, los orgullosos y los rencillosos. ¡Qué expresión tan fuerte! ¿Por qué los odia? ¿Te ha herido alguien tratando de vengarse o de destacar? ¿Te has tropezado con alguien que necesitara un par de gafas de las diseñadas por Jackson? ¿Las has necesitado tú en alguna ocasión? Confieso que yo sí. Dios inventó un remedio para el orgullo desde hace mucho. Su proceso milagroso aún funciona. El Señor sanará tu egoísmo si le pides que lo haga. Querido Jesús, te pedimos en este día tan hermoso que tú nos regalaste, que por favor nos ayudes a ser mejores personas. A evitar hacer todas esas cosas que a ti no te gustan. Ayúdanos, Padre, a ser mejores personas cada día. En Jesús te lo pedimos. Amén. Tú sabes que si le pides a Dios, Él inclinará su oído hacia ti y te escuchará. Si tú sientes que ese rencor, que ese yo problemático puede más que tú, solo tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser mejor persona y Él te va a ayudar. Te lo aseguro. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!